Hola, hola, ¿qué tal? Querida comunidad de Linux, bienvenidos a una nueva entrega y en especial a Void Linux, este sistema que estamos, esta distribución que estamos día a día conociendo y utilizando y maravillándonos. En el video pasado yo había intentado hacer, porque a mí me gusta mucho accesar a las carpetas o que se abran los archivos con un solo clic y no hacer doble clic con el mouse. Y lo estaba haciendo mal, entonces lo dejé. Bueno, hoy vamos a ver cómo se hace realmente, yo estaba equivocado, estaba yendo a un lugar que no era. Y también vamos a hablar del comportamiento de algunas extensiones que podemos anexar. Así que, quédate ahí y vamos en un segundo. Bueno, muy bien, ya estamos acá en el escritorio como lo habíamos dejado la vez pasada, no he tocado más. Yo quería cambiar que haciendo un solo clic las carpetas hicieran acción, o sea que se abrieran, si es un archivo que, bueno, que se abra el archivo con el editor predeterminado. Y recuerdo que digo preferencias, hardware y mouse. Y aquí yo buscaba la forma de que con un solo clic pudiera hacer esa acción. Y estaba equivocado, porque la verdad que esto es el hardware. Y lo que nosotros tenemos que controlar es el comportamiento en el entorno, no el hardware. El hardware está andando muy bien. Así que aquí simplemente podemos calibrar la sensibilidad del puntero o de los clics y nada más. En realidad, para hacer esto que yo quiero hacer, de que con un solo clic se pueden abrir las carpetas, se pueden abrir los archivos, Deberíamos ir a preferencias, a personal, acerca de mí, aplicaciones de inicio, aplicaciones preferidas y file management. Aquí mismo es el file management que utilizamos, es caja por defecto. Y bueno, aquí vemos una etiqueta que dice comportamiento. Y acá es donde aparece el comportamiento de que las cosas se abran con tan solo un clic, o con doble clic, o abrir cada carpeta en su propia ventana. Bueno, y acá pueden investigar. Yo si lo cambio acá, ya, ven que se me transforma en una manito al hacer mouse over, O pasar el puntero del mouse por encima de las cosas, y si hago un solo clic, se abrirían las carpetas en este caso. Y eso me encanta, y es lo que quiero, es lo que estoy grabando ahora, y es lo que quiero yo para mi sistema, para mi distribución. Esto es algo personal, muy subjetivo, cada uno lo activa o lo sigue a la vieja usanza del doble clic. Bueno, aquí tenemos también visualización, y esto sería bueno que ustedes lo miren. Cuando, por ejemplo, si yo quiero ver las extensiones de los archivos, cuando yo abro y lo pongo en... A ver, vamos a ir a imágenes, download, no, vamos a YouTube. Aquí mismo, si yo vengo acá y le marco extensión, acá voy a recargar y lo pongo en vista. Acá ya se me está viendo la extensión badblock. Si le pongo en una lista, se ve, vista compacta, se ve, bueno, esto no está afectando mucho. Bueno, son cosas que, para investigar. A ver acá, mp4. Vista compacta, ¿no? Lista. ¿Punto mkb? No, no me la está... Me la muestra igual. Bueno, esto sería otra cosa. Lo importante que quería mostrarles era esta parte del comportamiento que yo me gusta mucho utilizar. Lo demás queda para investigar y si ustedes consideran necesario, lo van estudiando, lo van aplicando. Romper no van a romper nada. Bien. Ya que estamos aquí dentro de las preferencias de la gestión de archivos, vamos a hablar de las extensiones. Que las extensiones, por ejemplo, acá tenemos engrampa y atribproperty. Lo que permite es que si yo tengo un archivo zip y le doy clic derecho o una carpeta, por ejemplo, la carpeta download. Y yo le puedo poner aquí comprimir, ¿no? Si no estuviera esta extensión, bueno, no me saldría la posibilidad de comprimir. ¿Sí? Entonces, él va a permitir extraer y crear archivadores simplemente con el clic derecho del mouse. ¿Estamos de acuerdo? Aquí puedo comprimir este. Comprimir. Y le puedo poner aquí una extensión, cualquiera que cualquiera sea. Eso sí, estas extensiones dependen de que tengamos instalado el compresor correspondiente. Por ejemplo, punto zip. Y le voy a poner badblock.zip. Le pongo crear. Y ven que me crea el badblock.zip que simplemente es este mismo que está acá. Pero comprimido. Lo único que hice fue darle clic derecho. Comprimir. Y lo mismo puedo hacer con clic derecho. Extraer aquí. Bueno, esto lo hace posible en Grampa. Y Atril Proparty lo que hace es poder abrir archivos del tipo PDF. Clic derecho sobre un archivo PDF y lo voy a poder abrir si tengo Atril Proparty. Y por último, para no hacer el video tan largo, algo que a mí es fundamental. Es, por ejemplo, cuando yo me muevo al escritorio. O imagínense una ruta muy larga. ¿Sí? Imagínense, no sé, una ruta que puede ser... Bar... Puede ser, no sé... Services... Bueno, imagínense que pueden navegar con el gestor de archivos hacia una ruta lejana. Y quieren abrir una terminal en este punto. Le dan clic y no tenemos la opción de abrir un terminal aquí. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno. Yo, por lo general, lo que hago es, en este momento, ver qué ruta estoy y llevar la terminal ahí. Entonces yo digo, CD, el guión, bar, services, le doy Enter. Y ahí sí, estoy con mi terminal parado en la dirección que tengo acá. Pero bueno, esto es fácil porque es una ruta muy pequeña. Imagínense, si yo hubiese navegado a una profundidad de directorios de 6, 7. Entonces tendría que hacer este bar muy largo. Es muy recomendable tener la opción de abrir un terminal aquí. Porque yo puedo navegar toda la profundidad que quiera. 10, 15, no sé, lo que me interese. Y cuando estoy en el lugar deseado, le doy clic y abro un terminal. Eso para mí es un comportamiento muy necesario que debemos tener. Y dije comportamiento, por lo tanto, es lo mismo que decir una extensión. Deberíamos tener una extensión en nuestro gestor de archivos. De que nos permita ese comportamiento. De que al hacer clic derecho, podamos abrir un terminal. Así como podemos comprimir y descomprimir. Así como podemos abrir un PDF. Bueno, tendríamos que tener una extensión que permita abrir un terminal en esta ubicación. Lo podemos hacer de dos maneras. Y lo primero que tenemos que saber es que gestor de archivos estamos usando. En torno del tipo GNOME. Es muy tradicional y muy popular usar un gestor que se llama Nautilus. Pero con nuestro, si seguís el video desde los inicios, no hemos hecho referencia en Nautilus en ningún momento. Sino que estamos trabajando con el gestor que viene instalado en nuestro entorno mate. Que es caja. Si quieres saber realmente que estoy trabajando con caja o con Nautilus o cualquier otro. Simplemente voy a mi... Abro una carpeta cualquiera, por ejemplo esta que está acá. Vengo aquí donde dice ayuda, clic, acerca de. Entonces me va a decir que gestor estoy utilizando. En mi caso, caja. A ustedes les puede aparecer Nautilus, hicieron cambios, bueno. Quizás si es Nautilus y están usando mate, no van a tener la extensión que les digo. Es exactamente lo mismo pero va a cambiar el nombrecito. Por lo tanto vamos a buscar una extensión que nos permite abrir un terminal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la forma más fácil es, utilizando conocimientos que hemos aprendido anteriormente. Vamos a ir a reventar el sistema y abrimos el navegador de paquetería que tenemos, OctoXBPS. Se puede hacer desde un terminal también, pero bueno, ya que tenemos las ventajas de la gráfica, vamos a seguir usándolo. Y aquí vamos a poner caja. Y van a ver que tenemos caja Extensions, caja Image Converter. Si instalamos esto podríamos convertir una imagen, quizás de un formato a otro. Podemos tener información sobre qué hace. Y miren, aquí tenemos caja Open Terminal. Entonces, y así caja Share para compartir archivos en la red, caja Wallpaper. Y bueno. Pero lo que me interesa a mí en este momento es caja Open Terminal. Le doy clic derecho y le pongo Install. Aquí se me va a agregar a la cola o al Queenie de instalación. Y lo que va a ser OctoVPS, utiliza el XVPS Installer. Me va a instalar en caso de ser necesario, dependencias que necesite. En este caso no necesita ninguna dependencia. Por lo tanto, voy a instalar caja Open Terminal. Le digo que sí. Me va a pedir mi clave de root. Le decimos que sí. Acá se descarga lo necesario. Y bueno, ya se instaló correctamente. ¿Ven? Se instaló correctamente. Ya no necesitamos más el OctoVPS. Y ahora vamos a cerrar acá. Y todavía no va a funcionar. Porque tenemos que reiniciar el gestor de archivos. Lo podemos hacer muy fácil. Saliendo de la sección y volviendo a entrar. O si queremos hacerlo en vivo. Lo único que hacemos es, por ejemplo, Caja-Q, para reiniciar. Bien. ¿Vieron que se reinició todo? Hice accessible, include, remote application, blog. Bueno, esto hace que se vea alguien conectado. Bueno, lo desconectó. Pero bueno, no pasa nada. No hay nadie conectado. Sabemos que no. Bueno, si ahora venimos a nuestro gestor de archivos nuevamente. Vamos a navegar como habíamos hecho hoy. No sé. Vamos a ir a Home. Vamos a ir a User. Vamos a ir a Live. Y no sé. Seguimos navegando. Vamos a esperar que se cargue. Es muy largo. No sé. Vamos a entrar a Java. Bueno, vamos a entrar acá. Audit. Audit. Y si quiero abrir aquí en User Live Audio un terminal. Le doy clic derecho. Y miren. Ahora sí puedo tener un terminal aquí. Y estoy en Audit. ¿Sí? Si hago PWT. O sea, Print Working Directory. O sea, imprimirme en el directorio que estoy trabajando. Y me dice que estoy en User Live Audit. Es este. User Live Audit. Lo importante aquí es que hemos instalado una nueva extensión. Si vamos a Personal. File Management. Y van a ver que aquí tengo comportamiento. Y si vamos a Extensiones, ya tengo Abrir un terminal. También puedo configurar la extensión. Y hacerlo un... Bueno, abrir una carpeta de inicio. Se intentará abrir en el escritorio. Bueno, entra. Mate Terminal. Si queremos instalar otras cosas. Este está bueno. Soportes. Que si inserto un CD de audio. Bueno, puedo hacer algo que dice acá. Reproducirlo directamente. No hacer nada. Este. Bueno. Si hay software. Abrir Autorum Prompt. Bueno. Abrir con la aplicación. Abrir carpeta. Bueno. Preguntar qué hacer. Este CD de audio. Lo mismo. Nunca preguntar. Bueno. Esto está para ir investigándolo. Cada uno. Este. Lo importante de ver hoy. De las extensiones. Y que podemos darle una mejor funcionalidad. Para nuestro trabajo. Para el uso diario de cada uno. Si. Podemos ir a cualquier lado. Ya no tenemos que navegar. Abrir la internet. Y nada. Si no. Que le podemos abrir aquí. Y ya nos va a abrir. Este. La terminal. El video de hoy. Yo iba a hacer. Tenía todo pensado. Para. Para. Para comenzar un tema muy interesante. Que es. Este. Como poder instalar. Archivos Debian. O archivos RPM. De otras distribuciones. No porque quiera. Sino porque hay. Software. Que. Lamentablemente. No. No las tenemos en nuestro. En nuestro repositorio. Oficial de Void. Y tampoco están en el repositorio. No Free. Pero si. Están por ejemplo. En. Si voy a Google. Google. Y si quiero. Descargar. Google Chrome. Acá le pongo. Chrome. Ven que. Aquí me dice. Download. O descargar Chrome. Este. Vamos a ponerlo en español. Simplemente ponemos. Punto com. Punto UI. Que es de mi país. Uruguay. Le doy. De vuelta. Bueno. Acá. Me detecta el lenguaje nuevo. Y me da la opción de descargar Chrome. Si yo le doy click. Me dice. Bueno. Que voy a obtener Chrome for Linux. Linux. Pero. Solamente me va a dar dos opciones. Un Debian. Para 64 bits. O. Un RPM. Para. Este. Fedora. O OpenSUSE. No tengo otras opciones. Entonces. Este. Vamos a. A ver. Como podemos. A partir de un Debian. O un RPM. Poder generar. Un paquete. XBPS. De un programa. Que no se encuentre. En los repositorios oficiales. De. Este. De nuestro. Void Linux. No es muy difícil. Simplemente. Hay que seguir. Una serie de pasitos. Y. Van a ver. Que. Que. Van a tener. Van a poder. Tener. Acceso. A cualquier programa. Siendo Debian. Siendo. Siendo. De Fedora. O OpenSUSE. Eso. No importa. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. En el. En el próximo video. Que vamos a hablar. Sobre eso mismo. Así que. Chao. Desde Motivo Uruguay. Un abrazo muy grande. Y si querés que. Sigamos creciendo. Porque ya. Estamos creciendo. En popularidad. De a poquito. Muy despacito. Pero a paso firme. Este. Con un me gusta. Nos vas a ayudar a la comunidad. Mucho. Mucho. Un simple me gusta. Este. Realmente. Vamos a hacer la diferencia. Bueno. Nos vemos en el próximo. Chau chau.